El hospital no tiene que ser un sitio triste. Bajo esta idea ha nacido el proyecto Tierra Encantada, por el que se ha decorado el pasillo y las habitaciones de los niños ingresados en el Hospital Infanta Sofía para hacer su ingreso algo más llevadero. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha podido ver las cerca de 200 ilustraciones que ahora adornan esta planta en la compañía de Diego, un niño de 13 años ingresado en el centro. ¿Que en un hospital se sufre? Sí, claro, si se entra a un hospital no se va a un parque de atracciones. Pero ¿por qué no puede haber una sonrisa de los que recibimos a los pacientes, a los familiares? ¿Por qué no podemos jugar con los niños? Pero Sanidad es esto también. Y esto muchas veces no se recuerda por parte de los políticos. Así que hoy quiero agradecer además a todos vosotros, a los medios. Acción, empresa concesionaria de la Infanta Sofía, ha colaborado en este proyecto que ha materializado Juega Terapia, una fundación que ayuda a los niños enfermos de los hospitales a través del juego. Las ilustraciones plasmadas en vinilos comienzan con un mapa que guía a los niños por la planta a través de diferentes juegos con los que pueden pintar y contar su propia historia.